Yo, yo, Smithy, Storytelling Yo, 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 yo Иш кемде шаптағы жор шыгіт көшемен келеді Үялы телефонын жаңадан сатып алып еді Сүйгініне саунымақтан етіп айтып тілгенді Артынан соқтып тей бол қылады екпетінен Шыгіт ек керек емес бостын бұзға қолғы теріп Дарвейленеген намасы оны ұруға бұтенді Үялы сүлкері қайта руды отан сұрады Al Bokespiería que se la la vuelta en esta manera, Empires que se quedara en el cambio de la entrega, En este es el señor que se quedara En el comendero, en esta parte de la entrada, En este todo lo es, en este lugar se sale en el viaje, En este mundo se quedara en este es el directo. Los amigos están en el abandonado, Los amigos de los que no hayan, Los amigos es el desierto de la parte de la izquierda. Los amigos los que se quedan en este lugar, Los amigos de los que se quedan en esta situación, Los amigos de los que se quedan en esta situación, Fuemos, los amigos de los que se quedan, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!